Música Hace aproximadamente dos semanas, cuando se dirigía a su trabajo, que trabaja con la ministro de educación, cuando se dirigía a su trabajo en la avenida Mella, al llegar a Plaza Lama, unos delincuentes, cuenta él, que lo enfrentaron, dieron un impacto de bala en el atome, y ahí fue trasladado al hospital Ney Arialora, donde permaneció una semana interna, fue dado de alta, pero inconvaleciente la cintura hacia abajo. Luego, en su residencia, una semana después, presentó un problema de salud, el cual fue trasladado a la clínica Guayubín Olivo, ubicada en la avenida Mella, donde falleció producto del impacto. ¿No se sabe de los delincuentes quién eran? Todavía no tenemos rastro. Dice que era oriundo del municipio de Castillo. Sí, exactamente de aquí, del sector Las Piedras, del municipio de Castillo.